Morbius se estrena el 28 de enero del 2022 y a pesar de ser un villano de Spiderman es un personaje no muy conocido por la gente y a pesar de que éste cuenta con los poderes de un vampiro no es un vampiro ya que éste obtuvo sus poderes mediante la ciencia bien pues si tú no conoces a este villano quédate a ver este vídeo porque hoy te voy a explicar algunas curiosidades y detalles de Morbius para que vayas conociendo este personaje el doctor Michael Morbius apareció por primera vez en el The Amazing Spiderman 101 en el año 1971 y que nos explican en los cómics que ganó el premio nobel por sus habilidades en la bioquímica resaltando así sus conocimientos como científico pero después con el tiempo éste empieza a desarrollar una enfermedad en su cuerpo que lo está destruyendo poco a poco y tal como se nos explica en los trailers de la película éste empieza a buscar una cura para ello así que recurre a murciélagos para encontrar esta bendita cura algo que no salió como esperaba ya que éste cambia totalmente obteniendo las habilidades de un vampiro vuelvo a repetir éste no es un vampiro siendo algo más bien catalogado como un pseudo vampiro habilidades de las cuales nos dejan saber algunas en los trailers de éste mismo tales como la ecolocalización fuerza y resistencia otra de las que destacan es la capacidad de volar distancias cortas ahora hablando ya un poco más de la película como tal la cual va a ser protagonizada por Jared Leto se va a encargar de darle vida a este personaje demostrando así que es capaz de hacer un buen papel de villano y no como mejor no hablemos de eso en los trailers no han dejado muy en claro quién es este personaje más allá de las habilidades de vampiro que tiene y algo que tiene muy confundidos a los fans es en qué universo se encuentra ya que nos dan ciertos guiños a otras sagas de spider-man que hemos visto ya que en el último trailer nos mostraron la torre Oscar de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield después otra donde Morbius está escapando de la cárcel donde nos muestran de fondo en la pared un cartel con el spider-man de Tobey Maguire con la palabra asesino pero también al final de este trailer nos muestran que este personaje conoce a Venom y por si no fuera poco desde el primer trailer nos mostraron al buitre de Michael Keaton de las películas del spider-man de tom holland sin duda alguna nos dejan un mundo de posibilidades y teorías que podemos ir sacando hasta el estreno de esta película para resolver esta gran duda de en qué universo se encuentra bueno y ya que te hable un poco de este personaje me encantaría que me dijeras tú en los comentarios qué esperas para esta película y si crees que este personaje será un gran villano en las siguientes películas de spider-man o si simplemente está en un universo completamente alterno a este si te gustó el vídeo dale me gusta suscríbete si no lo has hecho compártelo activa la campanita yo soy Arat Kuen y esto fue proyecto cine así Gracias por ver el video.